Entonces, ¿cuáles son las preguntas que vamos a tratar de responder a lo largo de esta sesión? ¿Es posible un progreso sin límites? Bueno, aquí hay varias cuestiones de concepto implicadas. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que es progreso en realidad? Muchas veces asociamos progreso con desarrollo científico, y no necesariamente es así. Progreso no necesariamente es sinónimo de desarrollo científico y tecnológico. Pero la mayor parte de las veces cuando las personas hablan de progreso o piensan en progreso, se imaginan en un aumento de la tecnología, en un aumento de la capacidad para explorar el espacio y la tierra, no necesariamente eso es progreso. Podríamos hacernos todo un cuestionamiento filosófico al respecto. Segundo, el conocimiento humano, sin duda alguna, aumenta constantemente. Eso no lo podemos negar, que el conocimiento humano está en constante aumento. Aumento. Y ustedes como futuros científicos o personas que contribuyen a la ciencia desde distintas veredas, van a hacer una contribución, en este caso particular y específica, al conocimiento humano. Todos ustedes van a hacer una contribución, ya sea en sus tesis o en cualquier otra investigación en que se desenvuelvan, a aportar conocimiento científico, ya sea recolectando información, planteando nuevas hipótesis, haciendo experimentos, etc. ¿Alguna vez encontrará la ciencia una respuesta a todas las preguntas? Bueno, yo creo que la respuesta inmediatamente debería ser un rotundo no. Es imposible que mediante la ciencia encontremos respuesta a todas las preguntas que se nos ocurra plantear. Es más, la ciencia no es la única forma de acceder a la verdad, como comentábamos en la clase pasada. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la clase pasada definimos un concepto bien importante, que era el concepto de cientificismo. Dijimos que cientificismo no era lo mismo que ciencia. ¿Qué era? Era una doctrina filosófica que afirmaba que la única forma de adquirir conocimiento verdadero, o que la única forma de acceder a la verdad, dicho en palabras más sencillas, es mediante el método científico. Y ya vimos que eso es una declaración filosófica, es una doctrina filosófica, una postura filosófica bastante radical, por cierto, dado que el método científico no es la única forma de acceder a la verdad o de obtener conocimiento. Así que mucho cuidado con caer en la falacia cientificista, como si única y exclusivamente a través del método científico se pudiera acceder a conocimiento verdadero. Eso no es así, y se los voy a demostrar muy fácilmente. Vamos a plantear una pregunta bien sencilla. Demuéstrenme su edad. Bueno, obviamente ya, yo sé que la pregunta puede sonar un poco rara y risoria, pero esto es algo que no se puede demostrar con el método científico. Ustedes me van a decir, bueno, yo tengo, no sé, 18 años, 19, 20, etc. Bueno, ¿podemos aplicar el método científico para demostrar la edad de una persona? ¿Podría alguien decir, yo voy a aplicar el método científico? O sea, voy a aplicar observación, voy a aplicar hipótesis, voy a hacer experimentos y voy a llegar a una conclusión, ya sea validando o no. No, no podemos aplicar el método científico para demostrar la edad de una persona por cuanto no podemos devolvernos en el pasado y corroborar con una observación directa cuándo fue el momento que esa persona nació. ¿Podemos hipotetizar sobre la edad de una persona? Ciertamente sí. ¿Podemos plantear una hipótesis? ¿Podemos hacer experimentos? No, no podemos hacer un experimento que nos permita tomándole una muestra de sangre o lo que sea, saber la edad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la edad de una persona? Muy simple. Alguien me va a decir, bueno, yo tengo carnet de identidad. Ok, perfecto, súper bien. ¿Qué es lo que es eso? Un carnet de identidad es un documento. Alguien podría decir, bueno, si no le crea el carnet de identidad, porque alguien podría criticar y decir, sí, pero es que tal vez tú falsificaste eso. Es un documento adulterado. Y podría ser. Hoy en día hay gente que hasta obtiene pasaportes falsos y adulterados. O sea, estamos a un nivel en que cualquier papel o documento puede ser adulterado, sin duda alguna. Bueno, entonces, si no le creemos al documento, alguien podría decirme, bueno, pero si usted le pregunta a mis padres, ellos van a dar testimonio de cuándo yo nací. Entonces, podemos preguntar a los padres de una persona y obtendríamos a partir de ellos un testimonio. Dicho testimonio puede ser corroborado de manera inequívoca. ¿Podríamos garantizar que esas personas no están mintiendo o que no han sido engañadas ellas mismas respecto a la fecha? No hay forma. Pero, sin duda alguna, podemos afirmar y creemos y confiamos en estas cosas sobre la edad de una persona por cuanto nosotros acá estamos haciendo inferencias. ¿A partir de qué? De documentos o de testimonios históricos. Sí, adelante, hay una consulta, la escucho. Que uno igual puede sacar la edad, por ejemplo, de otras formas. Porque, si, ya, pongámonos en el caso de que hay un cuerpo en descomposición y nadie sabe cómo la edad. O si hay un cuerpo que fue quemado, uno lo puede sacar a través de los dientes, de los huesos igual. O sea, no exactamente, pero sí hacer como una inferencia de eso. Tal cual, hacer una inferencia, pero no obtenemos un valor exacto o absoluto. Y qué bueno que me hizo esa consulta porque me trajo a la memoria también métodos de datación. Por ejemplo, la datación radiométrica por carbono 14. La datación radiométrica para poder determinar la antigüedad de un fósil, de un animal muerto o lo que sea, se basa en tres grandes suposiciones. O sea, siempre que nosotros queremos obtener información del pasado, no va a ser inequívoca. No vamos a poder saber de manera exacta eventos que han sucedido en el pasado. Con la misma datación radiométrica, yo he dado cátedra de ese tema y más adelante, si tenemos tiempo, puedo hacer una mención un poquitito más especial. Pero, por ejemplo, la datación radiométrica tiene que asumir tres cosas. Tiene que asumir que la cantidad de isótopos que hoy en día vemos como no radioactivo provienen única y exclusivamente de los isótopos iniciales radioactivos. La datación tiene que asumir que no hubo contaminación durante el proceso. Tiene que asumir que la tasa de descomposición radioisotópica ha sido siempre constante. Entonces, tiene que finalmente hacer presuposiciones para poder determinar una edad del pasado. No es un método absolutamente exacto. Y probablemente, tal vez, varios de ustedes no sabían eso, pero la datación radiométrica no es un método inequívoco y exacto, sino que se basa en tres suposiciones. Suposiciones que muchas veces llevan a tremendos errores en la datación. Lo mismo pasa con respecto a lo que estábamos conversando recién con respecto a la edad. Podemos hacer, sin duda, alguna inferencia a partir de los dientes de una persona, a partir de, no sé, tal vez el pelo y otras cosas más. Pero, sin duda alguna, nunca voy a poder yo obtener la fecha exacta de nacimiento de esa persona y poder decir tiene una edad absoluta de tanto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto al que los quiero llevar es al siguiente. No a polemizar sobre la edad de alguien y que si se puede o no se puede saber. Miren, el punto es el siguiente. ¿El método científico es válido para obtener información? Sí, por supuesto, es válido. ¿Ok? El método científico, nadie está diciendo que no sirva. El método científico, sin duda alguna, es válido y forma parte de lo que se llama ciencia operacional. Y en ciencia operacional, ya dijimos en la clase pasada, algo bien importante, que ninguna hipótesis es definitiva. Ahora, siempre existe la posibilidad de que en el futuro se descubra nueva evidencia, o sea, aquí estamos en la parte de observación, y por lo tanto tengamos que reformular nuestra hipótesis, o desecharla, o cambiarla, en función de lo que vayamos descubriendo. Por otra parte, también podemos obtener conocimiento histórico a partir de documentos y a partir de testimonios de las personas. Si así no fuera, ninguno de nosotros podría creer, por ejemplo, en la validez de los hechos históricos que han ocurrido en el pasado. O sea, alguien podría decir, bueno, yo en realidad creo que Napoleón nunca existió. Están todos equivocados. Napoleón jamás existió. O cualquier otro personaje histórico que se les ocurra y se les venga en mente. Seríamos unos necios en empezar a afirmar y dudar de evidencia tan contundente, por ejemplo, de personajes históricos trascendentales que han pisado la Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir de que estamos confiando en documentos fiables, en testimonios que han quedado escritos, que son fiables, y por lo tanto aquí estamos a un nivel que vamos a llamar ciencia inferencial. ¿Podemos entonces llegar a conclusiones lógicas y válidas a partir de inferencias, a partir de documentos, de registros? Pues, por supuesto, creer que no es posible sería ser bastante irracional. Por eso, mucho cuidado, porque el cientificista filosófico se queda en este nivel. Dice, la única forma de obtener conocimiento verdadero es a través del método científico. Bueno, entonces esa persona que afirma eso tendría que negar la validez de la ciencia inferencial y tendría que comenzar a dudar de su propio pasado, de su propia historia, de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera, por cuanto hay muchas otras cosas que no podemos estudiar mediante el método científico. Ejemplo, si una persona muere y le sacamos los dientes para más o menos calcular la edad, bueno, no podemos hacer experimentos de tal manera, con esa evidencia, para poder reproducir el hecho mismo del nacimiento de la persona en la fecha en la cual fue. Ese es el punto. La ciencia operacional trata de hacer experimentos que reproducen el fenómeno que queremos estudiar, que reproducen todos aquellos eventos que forman parte de la pregunta que estamos haciendo. No hay ningún experimento que pueda reproducir de manera exacta y tal como fue de cosas que han ocurrido en el pasado. Bien, entonces aquí lo voy a destacar nuevamente para que a nadie le quede la duda de cuál es el enfoque de lo que estamos diciendo. Ciencia operacional es una vía para obtener conocimiento y ciencia inferencial es otra vía. Y los cientificistas fallan al quedarse pegados en este nivel solamente, creyendo que la única forma es mediante el método científico, y no es así. Bien, volvamos a nuestro apunte, un segundo. Muy bien, les animo a hacer preguntas y esto es súper bueno ya alentar el debate. Ustedes no están aquí para recibir información y tragársela sin ningún cuestionamiento o sin ninguna pregunta de fondo. No, no es así. Muy por el contrario. Yo creo que lamentablemente en ciencia hoy en día hay muchos que ven la ciencia como algo inamovible, como algo que no se puede cuestionar, como algo que si lo dice alguien que tiene un doctorado. Yo tengo un doctorado, tengo un doctorado en química orgánica con especialidad en química medicinal, pero eso no me hace poseedor de la verdad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día muchas grandes teorías científicas están fallando, no están dando respuesta a preguntas importantes, pero cuesta mucho cambiarlas o modificarlas porque se han transformado en un paradigma. O porque las dice alguien de renombre, un premio Nobel, etcétera, se considera como algo que no podemos tocar ni cambiar. No es así. Ustedes como científicos tienen que estar siempre abiertos a la posibilidad de debate, a la posibilidad de asumir con humildad que pueden estar equivocados en cuanto a alguna postura, sobre todo de cosas que tengan que ver con el pasado. Pero, y eso no hace que las personas sean menos científicos, sino muy por el contrario. En ciencia ya dijimos, nada es definitivo. Todo está sujeto a cambio. La teoría que hoy consideramos como válida y mejor, el día de mañana puede ser completamente desechada. Tercera pregunta, cuarta, perdón, dice, ¿tiene límites del conocimiento? Sin duda alguna. Uno de los grandes límites, volvemos al mismo punto, es que no podemos devolvernos viajar a través del tiempo. Esa es una de las grandes limitaciones para adquirir más conocimiento. ¿Cómo podemos superarlo? ¿Hay alguna manera? Sin duda alguna, podemos expandir nuestro conocimiento de alguna forma o de otra dentro de ciertos límites. Eso que ustedes ven ahí, esa imagen, era el satélite espacial, el telescopio espacial Hubble. Y en este momento se estima que hay alrededor de 6.000 satélites dando vuelta a la Tierra. Imagínense la gran cantidad de chatarra que tenemos arriba volando, alrededor de 6.000 satélites. Y puede que haya más porque año tras año siguen lanzando cosas para arriba. Bueno, el Hubble, dice acá, orbita a 600 kilómetros de la Tierra y le da una vuelta cada 100 minutos. Imagínense, bastante rápido. En 100 minutos ya dio una vuelta completa al planeta Tierra. Su espejo principal tiene un diámetro de 2,4 metros y visualiza el espacio profundo. A diferencia de los telescopios instalados en la Tierra, ninguna condición climática adversa impide su visión. Fenomenal. ¿Eso hace de que el telescopio no tenga un límite observacional? No. Obviamente tiene un límite en su capacidad de observación. ¿Esto hace de que con dicho telescopio podamos hacer experimentos espaciales con los agujeros negros, etcétera, etcétera? No. El telescopio es una herramienta para observar. Lo mismo que un microscopio. Con un microscopio ustedes no van a hacer un experimento en sí mismo, de que se ocupe, sí, para trabajar en experimentos, obviamente que sí, pero es una herramienta de observación. Bueno, nosotros como seres humanos, fíjense la particularidad de esto, estamos al medio de la exploración del universo. Estamos al medio entre lo infinitamente grande como lo es el universo, porque nadie sabe dónde está el límite del universo. No hay ningún telescopio que nos permita ver el límite, dónde termina el universo. Nadie puede verlo. Es imposible. Y por otra parte, también estamos al medio entre lo infinitamente pequeño, como lo son las partículas atómicas y subatómicas. También, ahí hay una limitación trascendental. Nadie puede ver un átomo directamente, así como uno ve un objeto macroscópico, uno no lo puede ver. El día de mañana, probablemente, en algunos otros cursos de química van a entender por qué una partícula cuántica no se puede ver directamente como vemos un objeto macroscópico. Entonces, nosotros estamos al medio, tratando de explorar siempre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Pero tenemos límites para llegar a lo uno y para llegar a lo otro. Entonces, el conocimiento espacial del universo o microscópico tiene grandes límites. La tecnología también tiene límites. Sabemos que cada vez se achican más los chips, los chips de computadoras, de celulares o de cualquier artefacto electrónico, cada vez se reduce más el tamaño. A tal extremo que se han creado algunos chips, incluso más pequeños o similares a un grano de arroz. Y hay algunos que dicen que con dichos chips podríamos tener o se podría crear ya una especie de rastreo personal o que sirva como una especie de identificación personal, insertándola de alguna manera a nivel cutáneo. Bueno, ahí también podemos entrar en todo otro gran debate que tiene que ver con, en ciencia o a nivel científico-tecnológico en general, el hecho de que algo se pueda hacer implica que debamos hacerlo? Sin duda alguna que no. El hecho de que en ciencia el día de mañana tal vez logren mezclar genes de mono con genes humanos y creen un nuevo engendro, por decir algo, significa que porque técnicamente y científicamente sea posible hacerlo, significa entonces que debamos hacerlo? Sin duda alguna que no. Yo les animo a que siempre estén ustedes razonando y pensando de que aquí siempre va a estar implicada una cuestión, sobre todo aquellos que trabajen más en la parte biológica, una cuestión ética, humana de por medio. Por ejemplo, hoy en día, aquellos que el día de mañana hagan alguna tesis experimentando con ratas o con cualquier otro tipo de animal, se sacan certificaciones bioéticas para poder hacer esos experimentos. Mucho más si es que hay que hacer un experimento en humanos, por supuesto. Se necesita un consentimiento informado de las personas de las cuales se va a hacer la experimentación. Se tiene que firmar un contrato. Entonces, no porque algo técnicamente se pueda hacer en ciencia, sea cual sea la idea que tengamos, desde algo tecnológico como este chip o algo más genético o lo que sea, no porque algo se pueda hacer y la técnica nos permita hacerlo, significa necesariamente que debamos hacerlo. Entonces hay un límite ético para cualquier tipo de experimentación científica. A nivel químico también tenemos límites para comprender cómo es el funcionamiento del material genético y de una célula. Aquí tengo una estructura, permítame agrandar un poco esto, simplificada, de la doble hebra del ADN. Sé que han visto esto en algún momento, tal vez en el colegio o la escuela, lo vieron a grandes rasgos. Esto no es algo que yo voy a preguntar, así en detalle en la prueba. Ustedes saben que esta primera parte introductoria se pregunta más bien conceptual. Ya les voy a enviar algunas guías al respecto. Y observen que en la doble hebra de material genético, aquí hay unas barritas de colores que corresponden a esto que está acá, las bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina, citosina. Y estas bases nitrogenadas están conectadas, como podemos ver en la parte de acá arriba, a un carbohidrato cíclico. En este caso, este carbohidrato se llama 2-deoxirribosa. Y al mismo tiempo, los carbohidratos están concatenados entre sí para dar origen a la hebra de color azul a través de grupos fosfato. O sea, químicamente hablando, a través de la formación de enlaces fosfodiéster. ¿Y cómo es que una hebra se acopla con la otra? Bueno, porque la base nitrogenada que está en un lado se acopla con la base nitrogenada que está al frente mediante lo que se llaman puentes de hidrógeno. O sea, interacciones de tipo no covalente atractivas electrostáticas. Bien, el día de hoy sabemos bastante de la estructura del material genético. Pero en realidad, contra más sabemos, nos damos cuenta que no sabemos nada. Permítanme citarles un ejemplo. Dentro del material genético, ciertas secciones largas de estas bases nitrogenadas es lo que se llama genes. Por ejemplo, yo puedo decir que de aquí hasta acá está el gen que codifica el color del pelo de ustedes. Por ejemplo, ¿ok? Por algo muy sencillo. Este pedazo de fragmento corresponde a un gen, o sea, es una secuencia de bases nitrogenadas que codifica y contiene la información acerca del color de cabello de ustedes. Antiguamente, cuando se empezaban a descubrir los genes que regulaban todo esto, el color de esto, o la función de esto, o la expresión de tal proteína, etcétera, etcétera, habían secciones del material genético por otra parte, por ejemplo, imaginemos la que sigue, que aparentemente no tenían ninguna función. Secciones de material genético que parecían pedazos de basura, era como, aquí está el gen que sirve, yo sé que este gen entrega el color del cabello de una persona, y este otro pedazo, no, eso no, hasta donde sabemos no entrega ninguna información, no codifica para ninguna proteína. Entonces se les denominaba a todos esos grandes segmentos, se les denominaba ADN basura. Y lo voy a escribir acá. ADN basura se les denominaba, y se creó toda una teoría al respecto que, de hecho, yo cuando estudié en el pregrado, hasta a mí me la enseñaron en parte, o sea, imagínense, esto no es algo ultra, ultra de antaño, sino que es relativamente reciente, se creía y se postuló una teoría que incluso se enseñaba en las universidades que dicho ADN basura era fruto de virus que a lo largo de la historia habían inyectado su material genético dentro del código genético humano y estos pedazos supuestamente provenían muy probablemente de virus que a lo largo del tiempo inyectaban su material genético y ahí quedaba pegado. Bueno, esa teoría hoy en día está completamente refutada. Pero crearlo no, todavía hay gente en la academia que sigue creyendo en eso, que lo sigue enseñando incluso porque no se han actualizado. Algo muy importante en ciencias jóvenes, señoritas, es que uno siempre se tiene que estar actualizando, siempre uno tiene que estar leyendo información nueva buscándola en los buscadores científicos, en los papers, en la literatura científica, porque o si no vamos a quedarnos en el pasado creyendo cosas que hoy en día ya están completamente desmentidas. La teoría del ADN basura no es válida, eso no es material genético inservible, con el tiempo se descubrió de que en realidad lo que ahí está pasando es que esos genes se llaman genes reguladores. todo ese material que se pensaba inservible, fruto de virus que supuestamente habían insertado su material a través del tiempo, eso no es así, hoy en día sabemos que dichos genes se denominan genes reguladores. ¿Qué es un gen regulador? Es un gen que no genera proteínas, pero que regula, como el nombre lo dice, el funcionamiento de los genes que sí codifican proteínas, que sí tienen una función, o sea, este regula el trabajo de este otro. Es como cuando ustedes van a un edificio y ven cientos de trabajadores construyendo, soldando, instalando los cables, levantando los pilares, y ven como dos o tres ingenieros de sombrero blanco que no están haciendo aparentemente nada, pero en realidad están regulando, están revisando de que todo se esté ejecutando conforme los planos. Bueno, en el ADN la proporción es al revés, son más los genes reguladores que los genes codificadores. O sea, es como si en un edificio ustedes llegaran un día y vieran que el edificio está lleno de ingenieros, de arquitectos, de diseñadores, y que obreros hay un puñado solamente. Ustedes dirían, esto está mal, aquí hay una desproporción, no puede ser así. Bueno, curiosamente en el ADN es así. Son más los genes reguladores que los genes codificadores y eso es porque, sin duda alguna, una célula y cuanto más un organismo completo es tremendamente más complejo que un edificio, que una estructura material. Debido a la complejidad de los organismos vivos es que se hace necesaria la presencia de más genes reguladores que estén controlando y supervisando todo que al revés. Otro de los grandes desafíos que nos ha planteado el conocer la estructura del ADN, del material genético, es que aquí tenemos una secuencia de bases nitrogenadas, o sea, de heterociclos, que contienen implícita información. Observen, aquí en la parte de abajo, si ustedes se fijan, aquí hay una secuencia, hay una secuencia que dice T, T, C, C, etcétera, ¿ok? Aquí hay una secuencia de bases nitrogenadas y cada una de estas secuencias, por ejemplo, las tres primeras que están acá, que serían T, T, C, esta que está acá, codifica un aminoácido fenil alanina, etcétera. Después, la otra secuencia, C, T, G, G, codifica un aminoácido leucina. etcétera, etcétera. ¿Qué es lo trascendental de esto? Que el material genético contiene información. Y yo no sé si ustedes alguna vez se han detenido a pensar en esto por un segundo. Hoy en día todo el mundo dice, sí, ahí está la información, ahí están los genes codificados, ¿no es cierto? Perdón, las proteínas están, ¿no es cierto? Implícitamente codificadas en el material genético, sí, hay un código, hay información, todos tenemos un código genético. Un segundo, estamos hablando de una estructura química altamente compleja que contiene implícita información la cual es inmaterial, la cual es altamente compleja, la cual es altamente ordenada y la cual tiene una finalidad. Entonces, una cosa es entender cómo tal vez químicamente esto puede estar conectado, pero otra cosa que desde el punto de vista de la teoría científica nunca se va a poder dar una respuesta con el método científico es cómo es que esta hebra contiene información que es inmaterial, que es altamente compleja, ordenada, que cumple un propósito. Ese orden no puede ser un orden que se genere de manera azarosa. Me explico, si ustedes viajan a la luna y encuentran ahí un montículo de piedras desordenados, podemos concluir de que dichas piedras fueron fruto de, por ejemplo, el impacto de un meteorito y por ello se generó todo ese montículo en alguna zona focalizada. Pero si ustedes viajan a la luna y ven con las piedras escrita la palabra hola, ustedes no van a creer que esa información implícita, porque la información no son las piedras, la información va más allá de la materia, es inmaterial, hola, con piedras escritos, eso no puede ser fruto del impacto de un meteorito, ahí hay una intencionalidad en codificar dicha información. Entonces, volvemos al punto, desde la ciencia y con el método científico no tenemos respuesta para algo tan trascendente como el hecho de la información codificada dentro del material genético un interesante límite para el método científico. Y más a lo micro, ¿hay límites atómicos? Ciertamente. Bueno, la imagen acá no me acompaña mucho, le falta un poquitito de resolución, pero si hacen un esfuerzo se van a dar cuenta que acá esto es un mapa de Europa visto desde arriba por un satélite y acá si ustedes se fijan hay un círculo marcado de color rojo que lo que está mostrando es el gran colisionador de hadrones que como bien ustedes sabrán atraviesa varios países pasa por Suiza por Italia no me acuerdo un lote de países europeos esto está por debajo todo este círculo que vemos acá es el gran colisionador de hadrones es uno de los artefactos científicos más grandes que existe a nivel mundial y que fue construido para golpear átomos entre sí para destruir átomos y ver qué es lo que sale de adentro aquí se ve mucho mejor como pueden ver esta es una de las compuertas y aquí está el tubo por donde ingresan desde un extremo por donde ingresan los átomos a alta velocidad y por el otro lado a kilómetros de distancia a 27 kilómetros de distancia y ingresa por otra compuerta átomos también y los hacen chocar entre ellos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz nunca se va a poder llegar a la velocidad de la luz ustedes saben que físicamente no se puede sobrepasar tenemos limitaciones físicas incluso no solamente del conocimiento humano o del método científico hay limitaciones en la misma naturaleza la velocidad de la luz por ejemplo es una de las limitaciones más grandes que hay para el movimiento de partículas se le hace chocar adentro para ver qué es lo que sale y ver qué es lo que hay dentro del átomo cuáles son las sub partículas atómicas que lo conforman y alguien podría decir profesor esa es la tabla periódica no no es la tabla periódica de los elementos químicos es lo que se llama una tabla periódica de partículas hasta el momento se han ido clasificando las partículas subatómicas y aquí tenemos la presencia y la descripción técnica de cada una de ellas en distintas familias ya que podríamos decir que son a grandes rasgos ya el electrón es una partícula y todo el resto son las que están en el núcleo así tenemos esos dos niveles por así decirlo pero aquí hay una descripción física mucho más técnica obviamente entonces podemos entender todo lo que hay dentro de un átomo cómo las partículas interactúan y finalmente cuál es la esencia última de la materia yo creo que se escapa de nuestro conocimiento la esencia última de la materia podríamos decirlo de manera muy rebombante de que es energía condensada pero hoy en día ni siquiera los físicos se han puesto de acuerdo en definir bien qué es lo que es energía cómo podemos definir correctamente energía una definición de libro va a decir que es la capacidad de producir trabajo o acción sí pero pero qué es eso en últimos términos capacidad de producir trabajo o acción ok pero más allá de eso cuál es el concepto tangible que podemos aprender que podemos tomar con nuestras mentes y entenderlo a cabalidad se termina transformando en un abstracto en algo que está ahí en algo que podemos medir en algo que ocupamos pero que en última es esencia no logramos comprender completamente con nuestra limitada capacidad de razonamiento nuestra mente tiene muchas limitaciones ven que interesante esta otra imagen cómo es que los átomos se mantienen unidos cómo es que el núcleo de un átomo se mantiene unido esta es una imagen que trata de resumir las cuatro grandes fuerzas que existen en el universo tenemos la fuerza si empezamos por la más conocida la fuerza de gravedad la fuerza gravitatoria dice acá qué es lo que es es la interacción entre cuerpos celestes la interacción por ejemplo acá entre el el sol o qué sé yo un planeta y un satélite o el sol y un planeta la fuerza gravitatoria bueno pero qué es la fuerza ok la fuerza es igual a la constante gravitatoria por en este caso sería la multiplicación de las masas dividido por la distancia al cuadrado podemos tener hasta la fórmula planteada por newton por supuesto sí pero qué es una fuerza una interacción entre dos partículas pero qué es más allá de eso se transforma de nuevo en un concepto bastante abstracto muy difícil de entender a cabalidad pero que existe que podemos medir y que utilizamos otra mala que está acá arriba dice fuerza electromagnética la fuerza electromagnética la interacción entre cargas positivas en el núcleo y negativas los electrones bueno hoy en día la electricidad es algo que ocupamos a diario pero que nadie todavía logra entender a cabalidad cuál es su última esencia y aquí tenemos dos que son mucho más raras la fuerza nuclear débil voy a partir por esta que es una fuerza repulsiva que lo que hace es estar encargada de la desintegración de los átomos radioactivos la fuerza nuclear débil permite la expulsión de partículas desde el núcleo de un átomo radioactivo por ejemplo el uranio ¿por qué el uranio emite partículas hacia afuera del núcleo? debido a la acción de la fuerza nuclear débil ahora podríamos preguntar ¿y por qué los núcleos se mantienen pegados? porque no todos los átomos son radioactivos por ejemplo el carbono el flúor etcétera tienen muchos isótopos que no son radioactivos ¿por qué están unidos si los protones son positivos y la fuerza electromagnética nos dice de que en realidad se deberían repeler? sí pero es que ahí a esa escala de distancia opera otra fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos los protones entre sí y los neutrones obviamente ¿cómo podemos entender eso? se escapa de nuestra comprensión lo único que podemos decir es que las cuatro grandes fuerzas operan a distintas distancias la fuerza de gravedad por ejemplo aquí a nivel nuclear es despreciable no tiene sentido la fuerza de gravedad opera en objetos macroscópicos la fuerza de gravedad es importante a nivel de planetas de satélites de estrellas todos tenemos fuerza de gravedad cualquier cuerpo genera fuerza de gravedad pero no es trascendental porque las masas son muy pequeñas entonces va a depender de la distancia de interacción cuál fuerza es la que está operando podemos entender ahora cómo es que todas estas cuatro fuerzas se integran entre sí la verdad es que no bien ha habido muchos intentos de muchos científicos tratando de crear un gran constructo matemático que logre unir estas cuatro fuerzas en una teoría del todo por así decirlo la teoría de cuerda no se ha logrado ¿perdón? la teoría de cuerda si intenta hacer eso o no? ciertamente ahí tienen una un intento humano por tratar de explicar la interacción de las cuatro fuerzas muy bien y no solamente esa sino que han habido varios intentos infructuosos a lo largo del tiempo sin que hasta la fecha tengamos una eventual solución puede que nunca la descubramos no lo sabemos no lo sabemos tenemos que estar abiertos a las posibilidades primera gran limitación del conocimiento número uno la limitación de nuestros sentidos capacidad de resolución de los sentidos humanos ¿cómo hacemos ciencia? a través de nuestros sentidos bueno ¿y por qué tengo esta imagen acá? aquí tiene que ver una paloma con la cabina de un avión cuando hay naufragios en alta mar obviamente la mejor forma de ir a buscar a los potenciales sobrevivientes es con un avión lleno de cámaras y dicho avión a pesar de que lleve la mejor tecnología del mundo para rastrear a náufragos en el mar es gigantesco así que no es una labor fácil estar buscando potenciales sobrevivientes en alta mar a pesar de todas las cámaras que pueda tener el avión cámaras térmicas etcétera para ver si se detecta algún sobreviviente flotando abajo llevan siempre palomas entrenadas porque estas palomas entrenadas tienen mayor capacidad resolutiva de poder ver una persona abajo que las mejores cámaras que se han creado hasta el momento y obviamente la paloma si detecta un sobreviviente está entrenada para con el pico golpear un botón y que se active una alarma ¿ok? entonces nuestros sentidos son tremendamente limitados una paloma aquí estamos viendo tiene mejor resolución óptica que nosotros y nosotros hacemos ciencia a través de nuestros sentidos no hay nadie que haga ciencia de manera telepática flotando en el aire no estamos nosotros inmersos y a través de nuestros sentidos adquirimos información y nuestros sentidos son tremendamente limitados solo existe lo que vemos aquí hay una pregunta para meditar un poco acerca de la limitación de nuestros sentidos aquí tenemos el espectro electromagnético que es lo que nosotros por ejemplo logramos ver con el ojo humano logramos ver esta franja bastante estrecha que está aquí en color gris de todo el espectro electromagnético el espectro electromagnético va desde acá hasta acá va desde 10 a la menos 12 metros hasta 10 a la 1 entonces de todo el espectro electromagnético nosotros apenas logramos ver esta franja la franja que está entre el ultravioleta y el infrarrojo que es la franja visible muy poco por cierto y como ya mencionamos nuestra resolución ocular es paupérrima comparado con otras especies miren el ojo humano logra resolver o tener una resolución óptica de 20 imágenes por segundo algo que se mueva más rápido que eso no logramos verlo bien apropiadamente con una resolución apropiada vería solamente algo difuso sin embargo una paloma puede ver 148 imágenes por segundo por eso ya la paloma dentro de la cámara del avión y una libérula hasta donde se sabe 300 imágenes por segundo bueno y como pueden ver la cabeza del insecto el 50% o más son casi los puros ojos 300 imágenes por segundo es un valor altísimo dígame y no se puede hacer como o si ya existe algún tipo de experimento donde hagan algún tipo de lente para poder ver como las palomas las libérulas muy buena pregunta yo creo que deben haber hecho algo ya muy probablemente y lo que se me imagina es que la única forma de hacer eso es con algún tipo de cámara pero que después nos permita ver de manera enlentecida y no en tiempo real obviamente porque como no podemos ver más allá de 20 imágenes por segundo dicha cámara tendría que mostrarnos todo lo que está grabando de manera enlentecida y eso implicaría invertir mucho más tiempo en revisar toda esa grabación mientras que la paloma lo ve en tiempo real directo para nosotros verlo en tiempo real nunca va a ser posible porque no vamos a tener esta capacidad de resolución ocular así que muy buena pregunta tal vez se podría grabar con alguna cámara especial pero de nuevo cómo transportamos esa información ahora a nosotros hacia nuestros sentidos tendríamos que verlo en cámara lenta y eso implicaría gastar mucho más tiempo que el tiempo que invierte la paloma de manera instantánea viendo las imágenes tenemos además por otra parte como número dos aparte de las limitaciones de nuestros sentidos la limitación de nuestros instrumentos y aquí por ejemplo la pregunta que hacía la compañera sobre el tema de la imagen si podemos crear algo siempre vamos a poder crear cosas pero a pesar de ello los instrumentos también son limitados esta es una noticia de la BBC donde publicaban la extraordinaria imagen de una molécula como ven ahí arriba pentaceno se llama este compuesto orgánico son cinco anillos fusionados fusionados por la cara pentas significa cinco dice la imagen muestra incluso los átomos de hidrógeno en la periferia del pentaceno entonces lo que se está mostrando acá es que se ven como unas rayitas ¿no es cierto? que serían supuestamente los hidrógenos o sea eso que están que están viendo ustedes ahí ese pentaceno si nosotros ahora lo dibujamos aquí al lado ahí lo que se está mostrando es esto la sucesión ininterrumpida de cinco anillos orgánicos una molécula orgánica formada por carbono e hidrógeno ¿ok? o sea lo que estamos mostrando ahí es esto así y donde bueno voy a dibujar uno solo pero cada carbono excepto los carbonos de fusión de cara tienen un hidrógeno en toda la estructura con esta molécula plana de cinco átomos cinco anillos perdón carbonados en realidad no es que la estemos viendo ya voy a explicar dice por primera vez los científicos logran captar la imagen de una molécula con un detalle estructural sin precedentes incluso se pueden ver los enlaces químicos que la mantienen unida bueno estos artículos ustedes saben que no son redactados por científicos son redactados por periodistas sin desmerecerlos para nada ya pero obviamente ellos no tienen el conocimiento técnico que tiene uno no tendrían por qué tenerlo tampoco si ellos no han estudiado ciencia entonces aquí dice que pueden ver los enlaces en realidad dos cosas no estamos viendo la molécula directamente y en segundo lugar tampoco se están viendo los enlaces esto que estamos viendo acá es un mapa que muestra la posición relativa en el espacio de todos los átomos que conforman la molécula por algo llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg que lo van a estudiar más adelante en sus cursos de físico-química aquellos que sigan la mención química sobre todo por algo llamado el principio de incertidumbre es imposible poder ver de manera directa una molécula aquí no es que estemos viendo la molécula así como de manera alejada desde arriba no esto es un mapa que describe de manera visual mediante este trazo luminoso por así decirlo la posición que tienen los átomos en el espacio eso es lo que es y no es que aquí esta rayita sea el enlace no los enlaces no son palitos que salen conectando las pelotas llamadas átomos sino que los enlaces son algo mucho más complicado corresponde a la delocalización de una onda electromagnética eso es técnicamente hablando entonces los instrumentos creados tienen limitaciones hay limitaciones que ningún instrumento va a poder traspasar ya sea hacia el mundo micro o hacia el mundo macro o en muchos otros fenómenos a otros niveles intermedios también por ejemplo nadie puede ver en una pantalla en tiempo real con lujo y detalle por ejemplo el funcionamiento de todo el material genético humano al mismo tiempo no hay limitaciones los instrumentos no pueden suplir esas limitaciones de manera absoluta y perfecta para siempre con respecto a la limitación de nuestros instrumentos quisiera mencionar algo más bueno ya no me queda mucho tiempo pero voy a terminar ya en todo caso no nos queda mucho ya para terminar esta parte de teoría científica con respecto a la limitación de nuestros instrumentos fíjense las limitaciones de los instrumentos son debidas a lo siguiente potencia esto es importante ya destacarlo alcance resolución ejemplo lo que mostrábamos de la imagen captada por una cámara precisión y exactitud no es lo mismo y en estos conceptos de precisión y exactitud la próxima clase vamos a entrar más en detalle los instrumentos aportan datos objetivos sin duda alguna en contraposición con nuestros órganos sensoriales eso no lo niego si ustedes por ejemplo graban algo con una cámara lo que grabaron es algo objetivo es lo que grabaron no es un error o un espejismo no si ustedes están grabando un auto que está avanzando eso es lo que pasó por ahí no fue un espejismo por así decirlo pero los órganos sensoriales nosotros podemos equivocarnos nuestra percepción puede fallar a veces ni nos acordamos del color que tenían las cosas ok los instrumentos aportan datos objetivos perfecto esto lleva a que les tengamos una mayor confianza sin embargo y aquí pongan atención deberíamos tener en cuenta que aunque los datos sean objetivos la interpretación de estos datos tiene siempre lugar dentro del marco de una teoría y si hablamos de interpretación ¿de qué estamos hablando ahí? que ahí entra en juego el criterio humano ahí entra en juego la interpretación humana y a pesar de que el instrumento nos esté dando un dato objetivo nosotros tal vez vamos a llegar a conclusiones descabelladas porque vamos a imponer nuestra cosmovisión nuestras presuposiciones a la hora de interpretar dichos datos les voy a mencionar un solo caso de esto en el pasado bien esta imagen que tenemos aquí abajo es un cuadro pictórico creación de un artista en blanco y negro donde podemos ver aquí una especie de humanoide por así decirlo ahí está otro más tal vez están juntos no sé ahí atrás se ven como unos no sé si camellos o dromedarios pero ahí atrás bien difusos se ven unos animales exóticos así medio egipcios ¿no cierto? otros caballos por acá etcétera hubo un momento en la historia de la humanidad y del desarrollo de algunas teorías sobre el origen de las especies en que se descubrió un diente en Nebraska Estados Unidos y dicho diente fue interpretado a la luz de la ciencia por así decirlo a la luz de científicos que lo midieron perdón a la luz de científicos que lo tomaron lo midieron lo pesaron etcétera hicieron toda una observación de ese diente encontrado y les llamó la atención porque no era muy humano que digamos entonces a partir de dicho diente se llegó a la conclusión de que era el diente de algún homínido extinto de un hombre al cual le llamaron el hombre de Nebraska y bueno y lo que están viendo acá en esta imagen es la creación de un artista que cuando supo esto dibujó al supuesto hombre de Nebraska ahora ustedes podrán preguntarse a partir de un diente podemos reconstruir cómo era una persona del pasado completamente a partir de un diente y dibujarlo además en este estado y con esos animales ahí atrás que no tienen nada que ver con Estados Unidos que hacen esos camellos ahí el hombre de Nebraska bueno pasó el tiempo ya pasó el tiempo y se empezó a dudar ya acerca de la interpretación que se había dado nótese la interpretación el diente y todos los datos que éste entregó mediante las mediciones eran datos objetivos pero pasando el tiempo se dieron cuenta de que la interpretación estaba equivocada y que en realidad eso era el diente de un tipo de cerdo extinto un tipo de cerdo una especie de jabalí antiguo que ya no existe y por eso no encajaba no encajaba con los dientes de especies reportadas hasta el momento entonces ahí podemos ver claramente de que nosotros podemos encontrar información objetiva podemos medir con nuestros instrumentos de manera objetiva pero la interpretación va a estar siempre manchada por nuestras cosmovisiones y por nuestras presuposiciones que tengamos al respecto y en este caso los investigadores que estaban estudiando ese diente se apresuraron demasiado y tuvieron una ansiedad muy grande por rápidamente clasificarlo como un ser humano llegar a decir que era un homínido siendo alguna alguna intención tenían detrás de eso con un diente poco se puede hacer con eso el día de mañana cuando ustedes hagan sus tesis tienen que empaparse de información uno no puede hacer ciencia con poco o sea siempre uno tiene que recolectar mucha literatura muchos datos mucha información mi consejo es que cuando hagan sus tesis o estén trabajando donde sea lo primero que tienen que hacer antes de ponerse a trabajar y obtener algún tipo de resultado un segundo antes que se tiren a la piscina empápense de información primero o sea si yo voy a estudiar alguna reacción química orgánica nueva etcétera voy a buscar toda la información que haya sobre esa reacción quiénes la han hecho en el pasado qué problemas ha tenido qué rendimientos da etcétera recién ahí voy a ponerme a hacer algunos experimentos y a comenzar a interpretar los resultados partir de manera rápida y acelerada es lo peor concluimos diciendo de que para hacer ciencia es necesario aplicar siempre el falsacionismo o racionalismo crítico qué es lo que es esto esto es un método planteado por popper un filósofo de la ciencia que decía que para él contrastar una teoría significaba intentar refutarla mediante un contra ejemplo si no es posible refutarla dicha teoría queda corroborada pudiendo ser aceptada provisionalmente vean qué importante es esto siempre en ciencia nada es definitivo pero no verificada es decir ninguna teoría es absolutamente verdadera sino a lo sumo no refutada por el momento siempre en ciencia es así las cosas no son definitivas sino que siempre están sujetas a cambio muy bien jóvenes señoritas fue un placer esta es la última diapositiva así que quedan liberados que tengan un buen fin de semana profe